se nos da la matriz A, que es una matriz de 4 por 4, y se nos pide que encontremos los valores propios de A los valores propios de A son los valores de lambda que satisfacen la ecuación como determinante de los diferentes tiempos de matriz A y lambda I es igual a 0, que también se puede expresar como el determinante de la diferencia de lambda I en matriz A es igual a 0 como se muestra aquí. Avancemos y hacemos esta forma de ecuación. Ya he configurado algo de esto. Tenemos el determinante de esta diferencia donde esta matriz aquí es lambda veces I, donde matriz I es la matriz de identidad de 4 por 4 y luego aquí está la matriz A, la matriz dada, por lo que queremos encontrar el determinante de estas dos matrices, lo que nos da este determinante aquí. Por lo tanto, queremos encontrar los valores de lambda que hagan que este determinante sea igual a 0. Para evaluar el determinante, utilizaremos el método del cofactor. Será mejor seleccionar la fila con más ceros, pero en este caso, dado que todas las filas contienen dos ceros, sigamos adelante y usemos la fila 1. Comenzando con la primera fila, el primer elemento es lambda más 3, entonces tenemos la cantidad de lambda más 3 veces negativa, elevada a la potencia de la suma de la fila y columna de este elemento, que está en la fila 1, columna 1. 1 más 1 son 2. Ves es el determinante de mi eliminación de la fila 1 y la columna 1, lo que nos dará un determinante de 3 por 3. Con la primera fila sería lambda menos 4, 0, 0. La segunda fila es 0 lambda más 5, 4. La tercera fila es 0, 2, lambda menos 2. Luego tenemos más el siguiente elemento en la fila 1, que es negativo 2, por lo que más negativo 2 veces negativo 1, elevado a la potencia de 3, porque este elemento es la fila 1, la columna 2, 1 más 2 son 3. Ves es el determinante formado al eliminar la fila y la columna de dos negativos, por lo que eliminamos la fila 1, la columna 2. Los elementos restantes constituyen el determinante, por lo que tenemos 3, 0, 0, 0, lambda más 5, 4. Y 0, 2 lambda menos 2. Y en realidad podemos detenernos aquí porque observe como los elementos restantes en la fila 1 son 0, por lo que el resto de la expansión sería 0. Entonces queremos saber cuándo todo esto es igual a 0. Entonces ahora necesitamos evaluar los determinantes de 3 por 3, y nuevamente usaremos el método de cofactores. Entonces 1 negativo al segundo es positivo. Entonces tenemos la cantidad lambda más 3 veces, vamos a expandir usando la fila 1. Entonces tenemos la cantidad lambda menos 4 veces. El método de la expansión es negativo al segundo porque este elemento está en la fila 1, columna 1, multiplicado por el determinante 2 por 2, que se llama menor. Formado eliminando la fila 1 columna 1. Entonces tenemos lambda más 5, 4, 2, y lambda menos 2. Y nuevamente, observe como los elementos restantes en la fila 1 son 0, para que podamos continuar y detenernos aquí, el resto de la expansión sería igual a 0. Aquí tenemos más negativo 2, multiplicado por 1 negativo, eso es positivo 2, así que tenemos más 2 veces, usemos el método de cofactor utilizando la fila 1 nuevamente, para que tengamos 3 veces negativo 1 por segundo. Porque estos 3 están en la fila 1, columna 1, y 1 más 1 es 2, multiplicado por el determinante 2 por 2, formado al eliminar la fila 1 columna 1. Entonces tenemos lambda más 5, 4, 2, lambda menos 2. Y una vez más, los elementos restantes en la fila 1 son 0, para que podamos seguir adelante y detener la expansión. Entonces todo esto a la izquierda debe ser igual a 0. Entonces, para el siguiente paso, evaluaremos los 2 por 2 determinantes, encontrando este producto menos este producto. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces tenemos la cantidad de lambda más 3, sigamos adelante y usemos un corchete aquí, y tenemos 1 negativo al segundo, eso es positivo, entonces tenemos lambda menos 4, multiplicado por el valor del determinante, que es la cantidad lambda más 5, multiplicado por la cantidad lambda menos 2, luego menos 4 veces 2, que es menos 8, así que cierre los paréntesis aquí, luego un paréntesis, luego más 2, usemos un paréntesis aquí, entonces tenemos positivo 3 veces el valor del determinante, que nuevamente es la cantidad lambda más 5, multiplicada por la cantidad lambda menos 2, menos 4 veces 2, menos 8, y luego todo esto es igual a 0. Para nuestro próximo paso, sigamos adelante y simplifiquemos aquí y aquí. Tenemos la cantidad de lambda más 3, veces tenemos lambda menos 4 veces, aquí vamos a tener lambda al cuadrado. Y luego menos 2 lambda más 5 lambda, eso es más 3 lambda, y luego tenemos 10 negativos, menos 8 que es menos 18. Más 2 veces la cantidad 3. Ahora esta es la misma expresión que esta expresión. Esto simplificará la cantidad de lambda al cuadrado más 3 lambda, menos 18. Ahora en realidad vamos a factorizar esto. Observe cómo este producto y este producto contienen un factor común de lambda al cuadrado más 3 lambda, menos 18. Así que vamos a seguir adelante y factorizar eso, para tener lambda al cuadrado más 3 lambda, menos 18. Ahora tengamos cuidado con lo que queda. Si factorizamos este factor a partir de este producto, tendríamos la cantidad lambda más 3 veces la cantidad lambda menos 4. Y luego tendríamos más, si factorizamos este trinomio a partir de este producto, observe cómo nos quedarán 2 veces 3. Entonces, para nuestro próximo paso, sigamos adelante y simplifiquemos dentro de estos paréntesis aquí. Entonces tenemos lambda al cuadrado, más 3 lambda, menos 18 veces, aquí tendremos lambda al cuadrado. Y luego menos 4 lambda más 3 lambda, eso es menos 1 lambda o menos lambda, y luego 3 veces negativo 4 es negativo 12, pero entonces tenemos más 6, entonces menos 6, es igual a 0. Ambos trinomios factorizarán. En dos factores binomiales. Los factores de lambda al cuadrado son lambda y lambda, los factores negativos 18 suman un positivo 3, serían 6 positivos y 3 negativos. Y ahora para este trinomio, los factores de lambda al cuadrado son lambda, y lambda, los factores de 6 negativos que se suman a 1 negativo, son 3 negativos y 2 positivos. Entonces este producto es igual a 0 cuando lambda es igual a 6 negativo. Cuando lambda es igual a 3 positivos, deberíamos obtener otro lambda igual a 3 positivos, y aquí obtenemos que lambda es igual a 2 negativos. Entonces, en realidad tenemos 3 valores propios, aunque el valor propio de 3 positivos tiene multiplicidad 2. Pongamos estos en orden de menor a mayor. Entonces diremos que lambda sub 1 es igual a 6 negativos, lambda sub 2 es igual a 2 negativos, y lambda sub 3 es igual a 3 positivos. Avancemos y tomemos nota aquí, este valor propio tiene multiplicidad. 2 Espero que hayas encontrado esto útil. Espero que hayas encontrado esto útil.